Y por supuesto con alegría, mi nombre es Sergio Osorio, junto a Manuel Ondoñez en Controles, agradezco la sintonía. No le vaya a cambiar porque en un rato se viene Chapinlandia en vivo, junto a las voces de Paola García y Alfredo Salam, que los estarán acompañando en un viaje lleno de tradiciones y sonidos. Y si por casualidad usted por ahí no tiene como venirse hoy, pues no importa. La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo, recuerde, puede buscarnos como TGW Digital ahí a través de las redes sociales. Usted puede disfrutar de... La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo. La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo. La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo. La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo. La transmisión a través de nuestro Facebook en vivo. Gracias por ver el video. 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 De Guaracha, Pato Jalinda. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. momento. ... 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 ...con las notas de Chapinlandia. Puede ocurrir que para más de una persona sea la primera ocasión de convivir con los habitantes del municipio de El Rodeo o San José El Rodeo que se destaca en el departamento de San Marcos. Que de antemano podemos asegurar se tratará de una experiencia enriquecedora. Es muy posible que llame la atención del visitante una de sus casas cuya puerta de calle permanece abierta. Y que cual patojo curioso podría alguien preguntar una inocentada a quien acierte pasar a su lado. A razón de ello el amable roedense amablemente le responda que esa es la casa de la cofradía de San José. Su santo patrono. En ya animada conversación el hasta hacía minutos desconocido lugareño le refería que en el mes de marzo el umbral de esa puerta que permanece abierta... ...será atravesado por devotos de su santo patrono el Pacharca San José. Pues en marzo celebran su esperada feria patronal. La ocasión es magnífica para estrechar aún más los lazos comerciales y de amistad que se han forjado durante años entre las familias de la población que tiene un común denominador. Su devoción al Pacharca San José, santo patrono del municipio de El Rodeo en el departamento de San Marcos. Escucharemos a continuación de el autor Enrique Mora a ritmo de vals, Alejandra. Mora a ritmo de vals, Alejandra. ¡Mira para ver! E�seño Pe GG ¡Gracias por ver! 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 Eres nuestra inspiración, patria amada. Por lo que hace ya más de siete décadas surgió el programa Chapinlandia para cantarte a ti, a tus bellezas de paisajes, a tus hermosas mujeres y en general a tu gente amable y generosa que todas las tardes se vuelve hacia ti para dedicarte estos 60 minutos de nacionalismo puro. ¡Suscríbete al canal! Así como patronal, con un suspiro, lamentaste no traer de vuelta a casa uno de los ramos característicos del día domingo cuando acudimos a su templo parroquial para participar de la Santa Misa. Aunque satisfecho, debía sostener los objetos que a manera de recuerdo que lo compraste en uno de los puestos en su mercado municipal. Tendremos que volver algún día, dijiste, envolviéndome en esa mirada tuya que, sabes, se apodera de mi voluntad. Y si lo hacemos en Semana Santa, quizá veamos la Judea, evento en el que los buenos roedenses conmemoran el inicio de la pasión de Jesús de Nazaret. Tus cabellos, que olían a inciencio, acariciaron mis mejillas mientras ambos sonreíamos, satisfechos de haber disfrutado del agradable clima que nunca nos abandonó, mientras juntos estuvimos de visita en el encantador municipio de Alrodeo, allá en el lejano departamento de San Marcos. Escucharemos del maestro Guillermo de León Ruiz, a ritmo de porro, con los maestros de la marimba TGW, el cabrito de Uso Matlán. ¡Gracias! 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 Y bien amigas y amigos, estamos llegando ya al final de este programa. Agradeciendo muchísimo todo el apoyo técnico de nuestros compañeros, quienes han transmitido para las redes sociales, son ellos, Kevin Suchité, Estuardo Guerra, Josué Monroy, Carlos Vides. Y quiero contarles, amigas y amigos, de que allá en San Marcos nos están sintonizando nuestros compañeros también del departamento de informática, Saulo Aguilar y Josué Batres, y todo el personal también de la Radio Nacional de San Marcos, TGSM. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, apreciables compañeros. Un saludo muy especial para Michael Figueroa, nuestro compañero también, que el día de ayer estuvo de manteles largos. Y el día de hoy se encuentra de manteles largos una hermosa princesa, para ella Nicole Cancinos, quien hoy se encuentra cumpliendo 17 primaveras. Bendiciones, un abrazo muy fuerte para ella, para ellos. Bendiciones. Gracias a todo nuestro gentil auditorio en donde quiera que se encuentren, amigas y amigos. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte para todos ustedes y para todos nuestros amigos que se encuentran acá en los estudios de TGW. Gracias por haber asistido, por haber venido a iluminar los estudios de TGW, La Voz de Guatemala. Agradecemos a todos los maestros de la marimba TGW, André López, Paola Canrey, Gadi Vásquez, Prachan Itzeb, Rolando Marroquín, Diego Jolón, Clay Ick, Orlando Cabrera y Edi Parillas. Bueno, y nuestro agradecimiento de igual manera en la parte técnica, nuestro operador de turno, Manuel Catú Ordoñez. Y claro, los textos de don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, nuestro recordado Carlos. Y la ha interpretado en esta oportunidad dos interpretaciones de dos conocidos amigos de ustedes, como lo es... Paola García. Y Alfredo Salam. En la dirección general, Jorge Adolfo Molina. Y les dejamos con el son, amigas y amigos, del maestro Belarmino Molina. El chuj. La dirección general, Jorge Adolfo Molina. La dirección general, Jorge Adolfo Molina. La dirección general, Jorge Adolfo Molina. Y con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos, y el tierno susurro de la tierra, se va Chapinlandia. Melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad. Ecosensitivo de tradiciones y suaves armonías. Expresión y ensueño de esta querida Guatemala, que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia. Es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la obra del mundo. Fue el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien llevó durante 60 minutos ese ecosensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia. Un canto de la tierra a los hijos de la tierra. En el año dos mil doce, TGW, la radio nacional.